¿Ardera al campo? Igual que la de Rapunzel. Sí, sí. Y ya cuando él pilla al aire caliente... Juan, ¿ya lo has visto ya? Yo creo que no se le ha quemado. Sí, ya está. Y uno un poquito por aquí, un poquito quemado. Ahora tenemos que esperar que caliente. Atención, cuenta atrás. Tres, dos, uno, cero. Cuídate, la Víctor. Esto no es peligroso hacerlo. Ocho, siete, seis, cinco. Llama, que llama, que llama. Tres, dos, uno, cero. ¡Adiós, globo a la luna! ¡Oh, qué chuli! ¡Un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Oye, oye, 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 que se quema, Ignacio! ¡Un cumpleaños feliz! Arriba hace viento, ¿eh? Arriba hace viento, arriba. No hace tanto, ¿eh? Por el siete no se está desplazando mucho, ¿eh? No, nada. ¡Qué guay! ¡Uy, está cabezón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ule! Sube bastante, ¿eh? ¡Ostras! Sí, sí, sube. ¿Quiere son ardera ahora? ¿Es lo que yo digo? Se apagan antes de trabajar. Me da un poco de miedo. ¿Qué anda? ¿Hay alguna vez que se apagaba con un incendio? ¿Y tu madre está tranquila? ¿Solo ha quemado cuatro bosques? Mañana vaya...